El acompañamiento del gobernador Oscar Barreto al acto de rendición de cuentas del alcalde de Honda, Juan Guillermo Beltrán, ratificó que a la ciudad de Los Puentes llegaron las soluciones que transforman. Bueno, mejor no pudo haber sido, señor gobernador, estuvo aquí en la ciudad casi cuatro horas, habló con la comunidad, le contamos los avances que hemos tenido en el primer año de gobierno y hizo compromisos en inversiones cercanas en los próximos dos años a los 3 mil millones de pesos, una cifra para nosotros alentadora y de manera inmediata va a aportar 800 millones para completar 1.300 con 500 que nosotros colocamos de las obras que van a permitir mitigar el impacto del Puente Luis Ignacio Andrade.